Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Como todos los días, empezamos con los titulares. La Semana de Cine de Medina del Campo ha dado a conocer el nombre de otro de los galardonados en la edición de este año, el actor de siglo XXI en esta ocasión es para Fernando Cayo, actor reconocido en España por haber participado en series de televisión como Manos a la Obra o en la película El Orfanato. Los huertos ecológicos de Medina del Campo acogerán durante el año 2014 un proyecto piloto a nivel regional. Se aplicará durante el presente año un líquido compuesto de una combinación estable de microorganismos de origen natural que mejoran suelos y cultivos con el objetivo de regenerar el suelo. En deportes, el Sarabris no ha tenido tantas victorias este fin de semana, pero aún así siguen en un suma y sigue y no paran. Y en comarca, la Bancomunidad Tierras de Medina ha presentado una larga lista de actividades para los próximos meses, entre ellos varios concursos de dibujo y fotografía y también el jurado que compondrá la Semana de Cine de Medina del Campo. Y como todos los días, hacemos el repaso a la prensa. Las espigas del Tejar, un restaurante donde se mezcla el buen comer con el entretenimiento, acompañado de un toque de humor y una pizca de fantasía. En Las espigas del Tejar tenemos menús diarios y menús de fin de semana. Y como somos especialistas del entretenimiento, los viernes y sábados noche termine con un karaoke para hacer su velada aún más especial. Pero a donde no puedes faltar son a nuestras cenas amenizadas con espectáculos en directo. Las espigas del Tejar, en Pozal de Gallinas, en la calle Subida de la Iglesia. ¡Te esperamos! Fernando Cayo recibirá el galardón de actor del siglo XXI durante la Semana de Cine de Medina del Campo. Junto a Mariana Álvarez, el también director y músico vallisoletano, recogerá este año el Roel de actor del siglo XXI en reconocimiento a una carrera consolidada, pero con una clara proyección de futuro. Sara Rivero cede este año el testigo a la intérprete salmantina Guadalupe Lancho, que será la nueva madrina de honor de la Semana de Cine de este año, y el premio Salern Cosmetic durante la cita que se celebrará entre los días 14 y 22 de marzo. También se suma a una lista, Cayo en este caso, en la que figuran ya relevantes nombres de la cinematografía masculina española, como Unaxu Galde, Raúl Arevalo o Javier Pereira. Nació en Valladolid en el 68, entre sus premios figuran también el racimo de oro de Serrada, el premio de teatro de la provincia de Valladolid 2007, o los que se llevó además en la vigésimo tercera edición de la Semana de Cine de Medina. Sin duda fue la serie televisiva a manos a la obra la que le otorgó al intérprete la popularidad, así como su trabajo en películas como El Lobo, de Miguel Curtis, y también El Penalti más largo del mundo, de Roberto Santiago, o en la película El Orfanato, dirigida por Juan Antonio Bañona. Los huertos ecológicos de Medina del Campo acogerán durante este año un proyecto piloto a nivel regional con la colaboración de Fravelse, aplicarán la tecnología M-Agro. El desarrollo de los huertos ecológicos de Medina, puestos en marcha en mayo de 2013 junto al coso de la Raval, ha sido muy satisfactorio en los tres espacios en los que están divididos y gestionados por personas desempleadas, jubiladas y por Agrupame. En este sentido, el martes 11 de febrero, en el transcurso de la presentación realizada por la empresa almeriense Fravelse, de la tecnología en agro, en las reales carnicerías se dio a conocer una experiencia piloto que se va a desarrollar en los huertos ecológicos para comprobar la efectividad de la misma. Se aplicará durante el presente año un líquido compuesto de una combinación estable de microorganismos de origen natural que mejoran suelos y cultivos con el objetivo de regenerar el suelo y optimizar los rendimientos de los huertos, ya de por sí satisfactorios. Esta tecnología, además, fue desarrollada por la Universidad de Okinawa en Japón y cuenta con el Certificado de Calidad Internacional en Tereco. Por otro lado, también decirles que el Ayuntamiento de la Villa procederá en un plazo aproximado de 15 días a publicar las bases para la concesión de los huertos libres de uso destinados a personas desempleadas y jubiladas. En total se trata de 23 parcelas de 50 metros cuadrados que se suman a las 86, ya ocupadas desde mayo de 2013. Cambiamos de tema, nos vamos al ámbito de la educación. Varios alumnos de Medina del Campo han realizado un intercambio bilateral con alumnos de Cerignola de Italia, un acuerdo bilateral entre el Instituto Augusto Ricci de la localidad italiana y el Instituto de Educación Secundaria Obligatoria Gómez Pereira de Medina y permiten realizar un intercambio de 22 jóvenes de 16 y 17 años junto a tres profesores. Desde el martes y hasta el próximo día 18, 22 familias de Medina del Campo acogerán a los alumnos italianos. El vivero de empresas de Medina del Campo de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid presenta sus recientes novedades que intentarán flexibilizar los servicios aportados por esta infraestructura al desarrollo socioeconómico de Medina del Campo y su comarca. La primera de estas novedades radica en un nuevo logotipo del vivero de empresas de Medina, el cual va a ser la referencia visual del mismo en los documentos e imágenes relacionados. Por otra parte, la difusión del vivero de empresas de Medina del Campo y de sus empresas acogidas por redes sociales e internet se realizará mediante la nueva página web y los perfiles en Twitter y en Facebook. También se va a introducir desde este momento el concepto de co-working a los servicios ofertados desde el vivero de empresas de Medina. Este sistema de cesión de espacio nuevo en Medina del Campo permite al emprendedor o empresario contratar una cesión de un puesto de trabajo en una oficina compartida a un menor coste que la cesión habitual del despacho completo apropiado para actividades unipersonales que necesiten de un puesto en un entorno adecuado de trabajo en el que no solo podrá tener acceso a la oficina compartida sino también al resto de las salas y servicios del vivero de empresas de Medina del Campo. Así se maneja de una manera más ventajosa que si se contratan directamente. Además de realizar su actividad en contacto con otros proyectos empresariales de los que puedan extraer sinergias positivas. Abierto el plazo de inscripción para los talleres de carnaval, la Concejalía de Juventud pone en marcha la actividad carnaval saludable con distintas actividades infantiles y juveniles. En este sentido, los días 3 y 4 de marzo, en el Centro Cultural Integrado Isabel la Católica, tendrán lugar los tradicionales talleres para los niños y niñas de 4 a 10 años. Su plazo de inscripción se abre hasta el 26 de febrero. Además, junto con ese taller y para mayores de 14 años, se abre el plazo de inscripción. Para el taller Aprende a Ser DJ, que se pone en marcha a través del Tercer Plan Municipal de Prevención de Drogodependencias y con el colectivo juvenil Medina Sound. El plazo de inscripción se abre hasta el 25 de febrero, en este último caso. Además, y por primera vez, la Concejalía de Juventud, dentro de las actividades de formación juvenil, organiza un taller de coaching gratuito para los jóvenes de entre 11 y 18 años. El taller se impartirá el día 8 de marzo, de 6 a 8 de la tarde, en el Centro Cultural. La actividad será totalmente práctica y en ella se trabajará la motivación y la confianza para que los y las jóvenes alcancen sus sueños. El número máximo de alumnos será de 10 y el máximo será 15. Las inscripciones se realizarán entre el 10 de febrero y el 3 de marzo. Todas las inscripciones se realizarán en el Centro de Información Juvenil. Ha abierto el plazo de inscripción para las cuartas jornadas gastronómicas del lechazo organizadas por el Centro de Iniciativas Turísticas Tierras de Medina y como colaboradores la Asociación Gremial de Hosteleros Medineses, el Ayuntamiento de Medina y la Diputación de Valladolid. El objetivo principal que persigue esta convocatoria es la promoción turística de la comarca tierra de Medina. Nuestra gastronomía se establece como temática de la jornada o ingrediente principal obviamente el lechazo. De este modo todos los establecimientos participantes ofrecerán el denominado menú de las jornadas y también un menú o menús de degustación. El precio para esos menús lo fijará libremente cada establecimiento pero no sobrepasarán los 40 euros por persona. Las fechas de las jornadas serán del 1 de marzo al 27 de abril. Los establecimientos participantes deberán inscribirse y entregar una descripción de los menús, el precio con IVA incluido, antes del 19 de febrero a las 3 de la tarde. Vamos ya con deporte. Cuatro victorias para el baloncesto medinense este fin de semana. El cadete masculino vuelve a ganar después de un gran partido. El club deportivo Sarabris esta semana no la ha tenido tan buenas como las anteriores. Creo que ha sido la más floja de lo que llevamos de campeonato. Había tres equipos que descansaban, el señor de tercera división, el junior masculino y el senior femenino. Y por lo demás ha habido mitad y mitad casi, una derrota más que victorias. Los dos infantiles siguen con su misma tónica. El infantil masculino, aunque mejora, siguen sin conseguir la victoria y en lo que lleva de campeonato con una sola victoria va décimo primero. Infantil femenino, Sarabris Geseco consiguió su sexta victoria consecutiva en sus seis últimos partidos y con un balance de 6 y 3 ha subido hasta el quinto puesto de la tabla. Nuestros dos cadetes, la alegría la dieron los masculinos que consiguieron su tercera victoria y el cadete femenino pinchó inesperadamente su segunda derrota. Seis victorias, dos derrotas. Y digo inesperadamente porque en la tabla clasificatoria perdió contra el séptimo clasificado. Inesperado, es verdad que tienen alguna jugadora lesionada, pero bueno, eso no es excusa. Lo mismo pasó con el juvenil femenino, en este caso perdió con Santobenia, que es un rival directo, era esperado, pero al ser rival directo una derrota importante de cara a quedar en los primeros puestos de la tabla. Se mantiene en cuarta posición con un partido menos, seis victorias, dos derrotas. Pasamos al juvenil masculino, también perdió, cuatro victorias, cinco derrotas, perdió por solo 11 puntos, pero al fin y al cabo engrosó su balance negativo para un séptimo puesto. Y vamos con el disco Bar la Luna, el equipo que entreno yo, que consiguió una apurada, a pesar de ir todo el partido encabezando la tabla, fue por márgenes muy pequeños, en ataque estamos muy romos, muy fallones, conseguimos solamente 49 puntos y salvamos el resultado gracias a una gran defensa que dejó al otro equipo en 41 con un triple más o menos sobre la bocina cuando ya mi equipo estaba un poco relajado, con lo cual tenemos seis victorias, seis derrotas y sexto puesto, imposible ya casi alcanzar el cuarto que daría paso a jugar por la liga y prácticamente estamos abocados a jugar por el descenso, pero de momento llevamos una gran ventaja de cinco victorias de seis posibles y en fin, a ver cómo acaba esto en los dos últimos partidos que nos quedan. Enoturismo, gastronomía, arte y cultura, ocio y tiempo libre, naturaleza, turismo familiar y de calidad. Visita la provincia de Valladolid, Diputación de Valladolid. Presentación esta mañana de las actividades organizadas por la Mancomunidad Tierras de Medina, presentación de diversas actividades como son, por ejemplo, el concurso de dibujo sobre las imágenes de pasión en la tierra de Medina, también se ha presentado la revista digital de Tierras de Medina, Vive lo Nuestro, que así se llama esa revista digital. También se ha presentado el jurado de la Semana de Cine de Medina del Campo y un concurso de fotografía, en este caso, sobre Fresno el Viejo, sobre la era de las aves y también varios cursos de formación. Repaso a la prensa, comenzamos con la voz de Medina. Fernando Cayo, actor del siglo XXI, en la próxima edición de la Semana de Cine. Los socialistas piden un plan de dinamización para la zona sur-sureste de Valladolid. Medina del Campo, en enero, el paro creció en la villa en 98 personas y 12 más en la comarca. Los huertos ecológicos de Medina del Campo utilizarán los productos en agro durante un año. El Museo de las Ferias acoge la presentación del libro Hay Huellas Scout por Valladolid y Nava del Rey, cuadros de alambre en la sala de la Casa de Cultura. En Norte de Castilla, los espacios del vivero de empresas de Medina podrán ser alquilados de forma temporal. 800 escolares jugarán en Medina con el equipo Inter-Movistar y Tordesillas adelanta el Día del Árbol con la plantación de 100 acacias y chopos. Turismoto insiste en la vía Puente Duero para pingüinos. El Día de Valladolid, la diputación destina 260.000 euros a rehabilitar el órgano de los Santos Juanes de Nava del Rey y la Federación Española de Patinaje nos habla sobre la Liga Oro en Medina del Campo y la Liga Infantil en Águilas. El Día de Valladolid